En este video les muestro una parada militar, que se realizó en la cima de la libertad. De este mirador se puede apreciar la mayor parte de Quito, junto al panecillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este lugar se encuentra más arriba del Mercado San Roque. Y si ingresamos, encontramos un museo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.